Dichosos sean aquellos que vivan este momento Porque la historia la escriben los valientes A la vuelta de la manzana les sobran méritos Por algo en la más tradicional de la República Argentina Para nosotros un revolcón significa la chance de ponernos de pie Por su peso Por su historia Por su gente Porque en el Rally Regional somos familia Y nuestros méritos muchos quieren igualarlo Binomios de Rally Móvil se unen a binomios argentinos Para ser más grande la leyenda Gladiadores del camino que buscan alcanzar la gloria Pero más que gloria Buscan hacer algo más grande Buscan hacer el mejor Rally No estamos solos Somos los que hacemos historia Mantendemos encendida la pasión por los motores Somos Asociación Volantes de General Roca Y nos complace presentarles La cuadragésima novena edición Del Rally Vuelta de la Manzana Asociación Volantes de General Roca Seguridad del Rally Era la segunda Asociación Aluc Sadio Te